Reciban un cordial saludo en nombre del Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera Echeñique. Nuestro país aplaude la temática de este año que convoca el 71º Asamblea Mundial de la Salud y hace suyo el compromiso de trabajar y alcanzar hacia una cobertura sanitaria universal de manera de no dejar a nadie atrás. Felicitamos al Director General por su propuesta décimo tercero del Programa General de Trabajo para el periodo 2019-2023, compromiso fundamental que armoniza los esfuerzos en salud para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos, a todas las edades, solo puede ser el resultado de trabajo conjunto de todos los actores de salud global. Y como país, nos comprometemos a trabajar de manera colaborativa y mediante acciones concretas para hacer de este objetivo una realidad. En este sentido, el Gobierno de Chile, que ha asumido la conducción del país en marzo de este año, ha planteado cuatro principios orientadores. Asegurar un acceso oportuno a la salud, el respeto a la dignidad de los pacientes, una atención de salud de calidad y avanzar hacia un sistema más solidario. Como país, desde la creación del Sistema Nacional de Salud, hace más de 50 años, hemos realizado sucesivas transformaciones al sistema de salud con el propósito de lograr la cobertura sanitaria universal. Así, por ejemplo, en el año 2005, se llevó a cabo una reforma basada en el reconocimiento del derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social en salud. Eje fundamental de esta reforma fue el establecer garantías explícitas de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad para 80 problemas de salud que han sido priorizados. Más recientemente, se ha logrado igualmente implementar un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Este mecanismo permite que las personas cuenten con el apoyo del Estado ante eventos que previamente podían significar un gran impacto financiero fuerte para la economía de las familias. Chile así avanza de este modo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. No obstante estos logros y esfuerzos, como país somos conscientes de los desafíos que enfrentamos. Al mismo tiempo, sabemos que no estamos solos. La epidemia de las enfermedades no transmisibles afecta a nuestro país y al mundo. Nuestra realidad no es muy distinta de otros países. Constituye, por lo tanto, un llamado a la acción y a emprender esfuerzos conjuntos para luchar contra este flagelo. En este sentido, saludamos la realización de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles que tendrá lugar en septiembre del año 2018. Chile enfrenta así desafíos equivalentes a los de otros países, como lo es el envejecimiento de la población. Para el año 2050, el 17% de la población mundial tendrá más de 65 años, lo que supone desafíos para los sistemas de salud a los que Chile igualmente deberá hacer frente, tanto desde el punto de vista social, financiero y de las estructuras sanitarias destinadas a entregar salud a un grupo de personas que será tanto más numeroso de lo que es hoy. Actualmente, el 90% de las personas mayores se asciende en sistema de salud pública, motivo por el cual se está trabajando una propuesta técnica intraministerial para actualizar el examen de medicina preventiva a lo largo de todo el curso vital, especialmente en las personas mayores, para la prevención de la dependencia y la cascada de eventos desfavorables esta trae consigo desde el punto de vista sanitario, económico y familiar. Lo anterior se encuentra en perfecta armonía con lo que indica el primer aspecto considerado en la décimo tercero programa del trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Promover la salud de las personas constituye igualmente una prioridad para el gobierno de Chile. El programa elige vivir sano como objetivo contribuir a la instalación de una vida saludable en la población con el fin de disminuir los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles. De esta manera, Chile se conecta con las prioridades de la Agenda Mundial. Chile, a través del trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil, está consolidando la Política Nacional de Gestión de Riesgo basados en el marco del Sendai, lo anterior en forma coordinada con la Organización Panamericana de la Salud, a efectos de generar capacidades de respuesta en emergencias y desastres. En este sentido, el sector salud ha desarrollado un plan de adaptación al cambio climático, se han creado equipos de médicos de emergencia, de respuesta de salud pública en desastres, así como equipos de apoyo a la respuesta en salud mental ante emergencias y desastres. Este año celebramos los 40 años desde la Declaración de Alma-Ata, instrumento que puso en primer plano la atención primaria centrada en las personas como forma de avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. En este sentido, el programa de salud del presidente Sebastián Piñera, como uno de los cinco ejes fundamentales, es la reforma a la atención primaria para otorgarle mayor resolutividad. Señor director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom, honorables ministros, ministras, excelencias, distinguidos participantes, estamos felices de poder compartir este espacio y poder transmitirles un mensaje de empatía, de solidaridad y de compromiso de Chile para afrontar juntos los desafíos que nos son comunes para el logro de una cobertura sanitaria universal. Muchas gracias. Gracias.